Buenas tardes, mi nombre es Alma Rosa y pues como dice don Oscar, estamos en pie de lucha. También hemos trabajado ya en los ejidos, pues haciendo también foros de información, se difundieron unos discos para que la gente estuviera enterada de la situación en la que estábamos viviendo, porque había una lucha muy fuerte contra el gobierno y contra nosotros como en defensa del agua. Hasta el momento ahorita en los ejidos de Mastranto y ejido de El Santo, se declararon los ejidatarios en contra de la minería y de los derechos tóxicos. De esta manera se están manifestando que no la quieren, porque ya con todo ese trabajo que llevamos ya de hace casi unos cinco años, ya se han dado cuenta de que no nos va a dejar nada bueno, nada más que destrucción, no va a haber vida. Y a nosotros sí nos preocupa bastante esa situación, ¿verdad? Que nos quedemos sin el agua. También es que, pues fue, eso fue de que se declararon el 12 de junio, ¿verdad? Y declararse libre de minería, de hechos tóxicos. Yo sí también igual como los demás compañeros, hemos, hemos sufrido mucho mucho, ¿verdad? Porque el gobierno, el gobierno nos, nos está como deprimiendo, nos está pisando y de esta manera nosotros queremos que ustedes también nos apoyen, nos apoyen porque ya hemos llegado, bueno, de hecho ya fuimos a las Naciones Unidas unos compañeros miráricos a manifestarse por esta situación. Hasta ahorita tenemos un amparo, ¿verdad? Un amparo de tres años en contra de lo que es la minería. Ahorita actualmente todavía se ha visto que andan trabajando. Ellos no han dejado de luchar. El presidente anterior que estaba, él todavía, él todavía sigue insistiendo por eso porque, pues como saben, a veces hay muchos intereses, hay muchos intereses porque en las campañas, como hicimos, pues se les apoya, ¿verdad? Y con tal de tener un poder, un poder, este, hacen hasta lo imposible. Ahorita con el nuevo presidente que tenemos, hay muy buena comunicación. Él no ha, este, él dice lo que dice mi gente, ahí voy a estar, ¿verdad? Es lo, ahorita la ventaja que tenemos ahorita en el municipio de Catorce, que tenemos buena relación, él nos ha recibido, nos ha escuchado. También tuvimos agresiones, golpeados, como, pues por manifestarse, por manifestarnos, por lo que tenemos, ¿verdad? Este, hasta, hasta golpes, hasta irnos a quitar nuestras nuestras cosas, nuestras pertenencias, fue lo que hasta ahorita hemos, hemos sufrido nosotros como en defensa del agua. Y pues yo creo que hasta el momento es, es lo que les traemos, ¿verdad? A que estén un poquito enterados de nuestra situación que tenemos. También, este, donde piensa romperla, hacerse la mina, es donde van nuestras vetas de agua, donde nosotros nos mantenemos, pues millones de personas de ese vital líquido que es, pues que es el agua, ¿verdad? Y, pues de, de esto, pues es, es lo que les podemos compartir. Y gracias. Gracias. Gracias.